Los niños y niñas de centros educativos del sector de Picaleña fueron los primeros en transitar en los dos puentes que hoy entregó la concesionaria San Rafael, en el marco del plan Vial Variante Ibagué-Girardo-Bogotá. Los mismos habitantes, incluso docentes, ven las bondades que se haya ejecutado una obra de esta magnitud para esta población de Ibagué y que beneficie en especial a los más pequeños. Claro, es muy importante porque hacía mucha falta, ya que los niños vienen de barrios que están en la parte de arriba y no tenían pues el acceso a un puente peatonal. Bueno, es un progreso no solamente para Picaleña sino para todas las áreas circunvecinas, los barrios circunvecinos. Líderes comunales aseguraron que con esta obra se reducirán los accidentes, en especial el riesgo que corren las personas a la hora de cruzar por estos importantes tramos viales. Eso era lo que estábamos esperando y lo que estábamos necesitando acá para nuestra comuna 9 y en especial aquí para Picaleña. Aunque no estuvieron un poco de acuerdo que este segundo puente lo ubicaran en este punto, hubieran deseado que se ubicaran metros más abajo. Uno de los puentes, el que está a aquel costado, sí queríamos que pueda mucho más abajo, ¿sí? Mucho más abajo. Y se requiere la apertura de una calle para que la gente no vaya a ser atropellada por los vehículos. Estos dos puentes peatonales cuentan con 35 metros de luz, uno ubicado al lado de la Casa de la Moneda y otro sobre la vía principal, con amplios espacios para que las personas transiten. Conformados por una estructura metálica, pendiente del 10%, una estructura que cumple con todos los estándares de calidad. Con una duración de cinco meses se entrega a la comunidad estas dos importantes obras que esperan ser utilizados con frecuencia.